Hola a todos, pues mirad, aquí estoy con mi madre, con la platera aquí detrás de mí que va hoy bien cargada y con la ganadería caprina que se nos han decidido que ellas en la finca no se quedan que quieren ir de procesión aquí y que se van a venir y punto pues mirad, ¿sabéis lo que pasa? que tengo las gallinas cocidas en el gallinero cocidas pero cocidas, entonces lo que voy a hacer va a ser llevarme a la platera a un sitio, a un monte aquí que es comunal, que hay, ¿cómo se llama? escoberas, son escoberas, ¿no? sí, escoberas, que hay escoberas para cortar algunos haces de escoberas y ponerlos encima del tejado ya sabéis que es de chapa, entonces eso es un cocedero, se me cuecen las gallinas ahí y las están pasando de caín, así que como no tengo otro apaño de momento lo que voy a hacer va a ser cubrirlo todo entero con escoberas, que es lo que se hacía en los chozos el apaño nos lo va a hacer, o por lo menos nos lo va a tener que hacer ahí va la procesión, la ganadería equina, pastorina y caprina si es que encima son imposibles, cualquiera las controla espera, este se les resbala un poco eso es normal pero bueno, bastante bien se está aportando, ya la tengo dominada, ¿eh? estas te adelantaron ya, ahí vienen ya me adelantaron, las tengo cordeñas ahora también las tengo cordeñas porque están para reventar sí, están llenitas, llenitas de leche así que vamos, las tres marías las tres marías aquí adelante y la platera, venga, venga chicas, vámonos vámonos, todas hembras la ganadería es una cosa muy curiosa el 90% de todos los animales de la ganadería son hembras siempre con eso las que producen, los machos solamente sirven para cubrirlas y ya está entonces siempre son hembras, cabras, burras, perras, mujeres, aquí todo todo el sexo femenino, para que luego digan que hay machismo en el campo, ¿eh? bueno, pues ya hemos llegado al valle este, se está pipando la platera aquí a comer la grama bueno, Fátima, vamos a buscar las escoveras, ¿no? venga, vamos al lío vamos al lío, a ver se está fresco para aquí ahora sí, ahora sí la duna está... estos animales míos parece que esperan parece que esperan a estar aquí para hacer sus necesidades siempre todos los días, yo no sé a ver, que platera yo creo que quiere beber vamos a dejarla para ahí platerina echa un trago, venga bueno, pues vamos a buscar las escoveras hay que hacer un buen manojo y a ponerlas en el tejado, ya os he dicho que tengo unas cañinas cocidas pero cocidas así que vamos, platera a ver dónde encontramos las escoveras, estos son jaras estos de aquí son jaras, hay que buscar las escoveras están ahí más adelante vamos cámara, cámara Fátima voy, voy oye cámara, sabemos quién es voy, voy, que voy aquí detrás mirad, estos son escoveras venid para acá voy a dejar la plantera para ti ahora ya cuando necesites herramientas echaré mano de ella estos son las escoveras esto es jaras, por si alguien no lo sabe esto es una jaras y esto es una escovera esto es lo que yo necesito y esto re pega, esto está re pegajoso se te queda pegado por todo cuando voy por el monte o lo que sea por eso se dice oler a montuno que huele a montuno, que mal huele a montuno es de monte los olores de las jaras y del monte pues nada, voy a coger las herramientas vamos a coger las herramientas la telina y... a ver, vete que te voy a dejar hacer ahora, quédate pa' ahí suelta que esto lo vamos a dejar bueno vamos a ver vamos a coger la petalla y el serrucho para la hoja chica la petalla y el serrucho por si hay alguna más grande la cogemos todas las escoveras que se corten el monte lo agradece los animales lo agradecen y el verano lo agradece así que lo suyo sería venir y cortar todas las matarrasas pero bueno ya que vamos a hacer simplemente el apaño pues... vamos a ver las que podemos cortar y se acabó y esto es el tajamatas que hay mucha gente que pregunta ¿y qué es un tajamata? esto es un tajamata y luego está... también tiene... también está esto que suele usarse para el monte y con un hacha aquí solda por decirlo tiene aquí como un hacha y también es lo que llamamos pon pon o tajamata cuando tiene el hacha aquí se le dice pon aquí hay unas buenas escoveras hay unas buenas escoveras aquí cuidado las escoveras que hay hay unas buenas escoveras vamos a ir sacando para allá lo que estamos haciendo es que... esto corta como un bisturí lo voy amontonando yo aquí y mi madre va a ir haciendo unos montones yo corto... el trabajo siempre repartido entonces yo corto y mi madre la montona voy a sacar aquí para luego... hacer lo mejor para la burra vamos a ver si... la platera se te va a cargar la platera... para eso está... para eso está la platera esta está... seca... hay algunas que están sequísimas una mamá... hasta que casi está... si o no... una mamá... hasta que casi está... si o no... hey... Fátima! si estoy aquí... ah... también estoy aquí... vale venga... Fátima recogerme los montones por favor... la mejor herramienta el tajamata recogerme los montones... yo te lo digo yo... que adelantemos... mi madre no se da cuenta y le dice... ah mira... tu vas recogiendo los montones... y te dice... si... cuando te das la vuelta... se está cortando para ir más tan dejada... de... de escovera... uy... la platera le gustan las... le gustan las... le gustan las... le gustan las flores estas plateras... es que... le gustan estas florecitas... no valgo para estar paradas... verdad... no sé... aquí hay mucho trabajo por hacer... ah pero bueno... vamos a... vamos a seguir... esperaré... ay que me cago... vamos al lío... vamos al lío... al lío... al lío... allá... ay madre... no... pues como no debemos de cortar... la tela va a llevar... pero bien... espérate... vamos a hacer unas... unas... unas ya... vamos a hacer unas... vamos a hacer unas... si no... no se va a ver a platera... de tanto montón de escovera... por eso te digo que como... vamos a ver si... hacemos dos... dos montones... vamos a hacer dos montones... para que... le cuelga la platera... porque si no... la burra no... no puede caer con tanto... es que con eso no... entonces... por eso hago esta... esta lazada aquí... entonces... Fátima... vamos a colocar para aquí la soga... ay mira... es que se la pasa... la... ah... la esta por aquí... pero que has hecho con la soga... platera... madre mía... la tienes toda... venga... apártate de aquí... que vamos a... vamos a trabajar... y aquí nos estorba la obra... para comer... vale... venga... ojalá... Fátima... vamos a colocar... hacer el primer montón... vamos a hacer lo mismo ordenado... si... más o menos... la mitad es esto... de la mitad... si... la mitad lo vamos a poner... más o menos es esto... así... más o menos... por ahí... si... bien... bien... que quede bien colocado... que si no... luego... la liamos... hoy trabajo... trabajo rústico nos ha tocado... es que no tengo otra paño para el tejado... y esto es efectivo... esto se pone en los chozos así... según está así... en los chozos se pone... se pone un montón... un montón alrededor... y así luego... pues el agua y todo eso... pues baja por aquí... y es como hacían los chozos antiguamente... se hacía el corro de piedra... y lo demás todo así... con un palo en el medio... y todo con... con... con esto... vamos... no sé si usaban escoveras... me imagino que usarían escoveras... no sé si usaban además otras... otras cosas... pero era esto... a lo mejor en otros lados... se han hecho los chozos de otra manera... pero aquí... era... era con escoveras... por lo menos... hasta donde yo... la naturaleza es sabia... te da todo lo que necesitas... es que ahora sí... la naturaleza sí... la naturaleza... todo lo que necesitamos está... otra cosa es que nosotros... lo podemos encontrar y usar... yo creo que mira... a ver... más o menos con esta... yo creo que ya vale... mira a ver... por lo que queda allí... más o menos... orientación... vale... y ahora... toma... esto... y esto... se hace así... teníamos que haberla puesto a lo mejor... bueno... ahora tensamos... agarro yo si quieres... venga... espérate... es que está aquí el nudo... tensa... así está bien... perfecto... ¿no veis como queda bien tensado? esto ahora se carga a la burra... se hace... vamos a hacer otro... lo vamos a cargar a la burra... uno de cada lado... primerita carga de plata... a ver qué tal se le da... vamos a atarlo aquí... esperemos que se porte bien... vamos a hacer... esta segunda... pues venga... que ya la tenemos aquí amontonada... a ver... agarrame... espérate... que aquí ha quedado un cachín... y es que no... es que hemos puesto más la soga... yo creo... no... es que está ahí... ahí está... espérate... que no quede que estás aquí... espérate... ahora... toma... las escobas de quiruelas... y la gente barría y todo... con esas escobas... y también las hay de heno... toma... es que antes... es que antes... no había ni para barrir... no... no... y estos también los usaban de escobones... se me han quedado... se me han quedado estas tres afuera... pero se pueden meter ahí... da igual... déjalas... no pasa nada... bueno... pues vamos a juntar las dos gavillas... por cierto... esto se llama... esto... uy... esto... se llama... esto es un jace... o un jac... y también se llaman gavillas... cuando es un jac pequeño... se llama gavilla... esto es una gavilla... que... para que veáis... la... en la zona rústica... otra cosa no... pero... lengua... riqueza del lenguaje... hay una poca... bueno... esto... me enseñó mi abuelo... a ver... Fátima... no me pises las gavillas... no es que... pues mira... hay una cosa que no se hace... esto se hace con la albarda... es decir... lo suyo es que esto se le ponga al animal en la albarda... pero como no... como no es mucha carga... y no tenemos albarda... lo que vamos a hacer va a ser unir... con la soga... estas dos... las voy a unir... con unos cachos así más o menos... que es lo justo para que le quede encima del animal y no le haga daño... esto me lo enseñó mi abuelo... para apuros como este... cuando no tienes herramientas... pues tienes que apañártelas... entonces... lo que yo voy a hacer va a ser... pasar esta por aquí... a ver si soy capaz... porque lo he tensado... re que te he tensado... bueno... pues ya lo tenemos hecho aquí... ahora... mi madre va a agarrar a la platera... y yo le voy a poner esto... a ver como lo sabe... el experimento... experimentero... no se la comas... si no se nos come la carga antes... a ver... vamos a relajarnos... que no te puedes comer eso... bueno... tu agarra la burra... primera vez que hago esto en toda mi vida... que lo sepáis... cargar las gavillas... coger las gavillas no... las... los haces no... cargar la burra... a ver... a ver... a ver... cuidado con los pinchos... eso eh... a ver... quieta chiquita... quieta... 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 ¡Ay madre! espérate... espérate... quieta... quieta... ¡choo... ¡choo! no... nos ha pasado un rato... pero... ya estaba más tranquila... Se ha puesto a dar el coce, es bueno. De momento ya... Vamos a andar un poquito con ella, a ver si... Vamos, platera, primerita carga, primerita, vamos, ven. Vamos, Chiqui, vamos. Vamos. Vamos, Chiqui. Vamos. 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 ¡Hala! Vamos. ¡Venga, nos vemos!